Receta con pollo se le tiene, vea, lo que tiene que hacer es coger una pechuga de pollo y pelotarla, pasarla al quirófano y empezar a darle bisturí como si fuera una Kardashian. Con los huesos que le sobran le puede hacer una sopita al firulais, así que no los vaya a botar. Ahora hace filete de pechuga lo más delgadito que pueda teniendo cuidado de no romperla. Póngale sal, póngale buena pimienta, bótale una taja de jamón, una de queso. Me tocó repetir esa toma porque se me fue el papel del queso y ese no estira. El caso es que tiene que enrollar esa vaina y asegurarla con un palillo. En un sartén sofría, cebolla, ajo y cuando esté doradito póngale mostaza y miel. Luego póngale crema de leche y como dijo el maestro vamos a mezclar. Licúe esa vaina y listo, ahí tiene su salsa. Luego agarra el pollo, páselo por harina, luego por huevo y por último lo revuelca por panko, así como cuando se revuelca con su hueso. Póngalo en una piscina de colesterol caliente y mire. Pero escuche, escuche. Mejor dicho, ahí sí como dijo la reina de las queratinas. Me encanta, me encanta mucho. El caso es que si el queso no se les estira así como sueldo a fin de mes, le quedó mala receta y tienen que volver a empezar. Hágame el hijo de madre favor, comparta esta receta y mencione al que se la debe.